Hola, mi nombre es Mari, soy del equipo FOMIC y en este vídeo les voy a explicar cómo utilizar la página web de IZEL. Esta es una página gratuita que te permite generar el código G. Para realizar este trabajo vamos a seguir estos pasos muy importantes. El primero es escoger la imagen adecuada, el segundo a generar nuestro código G a partir de la página web IZEL y el tercero a enviar el código a la máquina CNC. Para la realización de este vídeo vamos a poner como ejemplo el grabado de unos cake toppers que son letras o figuras que se ocupan para el adorno de los pasteles. Vamos a proceder a buscar nuestra imagen. Es muy importante que la imagen no tenga ningún fondo, o sea que sea PNG. Esto significa que al momento de insertarlo en cualquier lugar no vamos a tener el problema de que tenga un fondo de cualquier color. En este caso yo voy a escoger esta imagen para hacer mi grabado, le voy a dar clic derecho y voy a darle guardar imagen como. Se va a abrir esta ventana y podemos guardarla en el lugar que nosotros queramos. Le vamos a dar guardar y se va a descargar nuestra imagen. Una vez hecho esto vamos a proceder a abrir nuestra página web de IZEL. Vamos a iniciar sesión y bueno para los que aún están registrados tienen que registrarse llenando estos campos. Una vez hecho esto le vamos a dar continuar y nos va a aparecer esto en donde tenemos todos nuestros proyectos. Vamos a crear un nuevo proyecto. Este es nuestro programa IZEL, es de la marca Inventables y recordemos que es totalmente gratuito. Es muy importante antes de empezar a trabajar asegurarnos que en este switch tengamos milímetros y no pulgadas. Lo primero que tenemos que hacer en esta área es establecer las dimensiones de nuestro material de trabajo. Nos vamos a ir al tipo de material y vamos a seleccionar el material que nosotros queramos. En este caso yo voy a escoger MDF. Las dimensiones que voy a trabajar son las siguientes. Para el ancho 150 milímetros, para el largo 150 milímetros también y para el grosor 3 milímetros. Ahora el siguiente paso es establecer las dimensiones y las características de la punta con la que vamos a hacer nuestro trabajo. En este caso el software ya tiene algunas precargadas y también tiene la opción para comprarlas y ya tener sus dimensiones guardadas. Vamos a dar clic en Other y vamos a poner manualmente el diámetro de nuestra punta. En este caso el mío va a ser de un milímetro. Los siguientes son los parámetros de corte. Vamos a ir a manual para poder editarlos. El Fit Rate es la velocidad en la que se mueve cuando está cortando. El Plunge Rate es la velocidad en la que la broca acceder al material. Y el Deep Purpose es la profundidad por pasada. Para el material MDF que vamos a ocupar, se sugiere que se inicien con los siguientes valores. Para el Fit Rate vamos a poner 200 milímetros por minuto. Para el Blunge Rate vamos a poner 100 milímetros por minuto. Y para el Deep Purpose vamos a poner 0.5. Estos valores de velocidad pueden ir aumentando a criterio del usuario dependiendo de sus requerimientos y su material. Como siguiente paso vamos a importar nuestra imagen en este apartado Import. Y vamos a escoger la opción de Image Trace. Vamos a ponerle Load File. Y vamos a seleccionar My Device que sería nuestro ordenador. Y vamos a seleccionar la imagen. Nos vamos a ir a nuestras descargas y le vamos a dar Abrir. Le vamos a dar Cargar. Y por último Import. Y muy bien, aquí ya lo tenemos. El programa nos lo colocó alineado a este punto. Pero nosotros lo podemos mover y lo podemos editar conforme nosotros queramos para que abarque todo nuestro material. Y lo ponemos en medio. Aquí en estas opciones vamos a indicar por dónde queremos que pase la broca con respecto a nuestro objeto. Si queremos que pase sobre la línea del diseño, por fuera de la línea o por dentro de la línea del diseño. Podemos escoger cualquiera de las opciones, la que más nos convenga. Pero vamos a ver qué pasa con cada una de ellas. Cuando lo ponemos sobre la línea del diseño, las líneas, como podemos observar, se hacen un poco delgadas. Cuando lo ponemos por fuera de la línea del diseño, se hacen un poco más gruesas y esto nos va a servir que al momento de quitar nuestro diseño del MDF no se vaya a romper. Y cuando lo ponemos por dentro de la línea, podemos observar que los trazos se hacen muchísimo más delgados y en algunos casos llega a haber discontinuidades. Cuando la profundidad de corte es la misma que la del material. Esto quiere decir que se va a contar por completo. El programa automáticamente usa esto que se llaman tabs, que son sujetadores, para que a la hora de desmoldar el diseño no se vaya a romper. Y los podemos ver aquí. Son estas manchas grises que el programa puso automáticamente, pero nosotros los podemos editar. En este caso yo los voy a dejar como están. Los sujetadores lo que nos va a ayudar es a tener pequeños espacios que va a dejar sin cortar en el diseño. Esto es para que la pieza no se desprenda, sino que quede en su lugar y la boca de ir cortando no llegue a dañarlo. Aquí nosotros podemos editar cuántos sujetadores queremos. Pueden ser cuatro, cinco, seis, lo que nosotros queramos convenientes para nuestra pieza. Y para finalizar, para obtener nuestro código G, nos vamos a ir a este apartado que dice Machine. Y vamos a cambiar esto por el último, que tiene entre paréntesis GRBL. Y vamos a seleccionar un modelo, en este caso va a ser el 3018. Después vamos a ir a este botón de acá abajo que dice Advance. Le vamos a dar Generar código G. Y lo vamos a exportar. Se va a descargar. Y así vamos a obtener nuestro código. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que el video les haya sido de gran ayuda para que generen su código G para cualquier tipo de corte o grabado.